Noticias de última hora en Venezuela. El efecto Trump. Pánico en las dictadoras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Congresista republicano de Florida y el senador Marco Rubio son las dos pesadillas de esos regímenes. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El efecto Trump ya ha comenzado. En Venezuela la dictadura de Maduro está liberando presos políticos. En Nicaragua Ortega está desterrando sacerdotes y opositores aceleradamente. Mientras en Cuba redoblan represión y vigilancia. El pánico es total. Maduro tiene miedo. Ha felicitado a Trump por su victoria aplastante. Elogiado el civismo de Estados Unidos se inclora dialogar con su archienemigo. Con casi 2.000 presos políticos, el ungido de Chávez suplica clemencia. Pero no va a abandonar el poder. Los dictadores no aprenden. Maduro ha escuchado a los mismos analistas que predijeron la derrota de Trump. Esos expertos juran que habrá negociación porque a Trump, según ellos, les gusta a los hombres fuertes como Maduro. El chavismo quiere repetir fórmula. Así como le levantaron sanciones, liberaron a sus narcos sobrinos y le dieron en bandeja de plata a Alex Zapp. Ahora buscan un nuevo de Al con Trump. Se equivocan. Los tiempos han cambiado y hay un nuevo sheriff en la ciudad. Termina usted de esta información. Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estará acá. Noticias al día. Nos viene desde Colombia. Atención, confirmamos en primicia que Vicky Dávila definitivamente será candidata a la presidencia de la República en 2026. Dávila saldrá de la dirección de la revista Semana en los próximos meses para asumir su aspiración a la presidencia. Su candidatura en principio se lanzaría por firmas vía última hora de Blue Radio. Ricardo Espina es el director de Blue Radio. De eso vamos a hablar. Tanto que se había dicho, ella lo había negado. Hoy lo lanza en primicia Blue Radio que Vicky Dávila será la candidata, será candidata a presidencia. Ya vamos a conversar sobre eso. Te hago una pregunta en el aire si quieres aportar algo adicional con lo de Vicky Dávila. Buenísimo, pero esta frase de que vamos a lograr la paz a través de la fuerza que ha generado como miedo en el régimen. ¿Cuál es tu opinión? Esto es un hecho que hay que entenderlo en el contexto de la crítica constante que lanzó Donald Trump sobre el tema de la debilidad que tiene o que él pensaba que tiene o que ha probado en diferentes escenarios. La administración Biden, por ejemplo, toda esta cantidad de violaciones que hizo el propio Maduro a los acuerdos patrocinados por Estados Unidos y en otros países también. Es decir, ha habido un avance de los enemigos. O sea, aparentemente como consecuencia de que la administración Biden no estableció una política de mano dura. Entonces hubo un envalentamiento general de las autocracias en el mundo. Y es lo que trata de decir ahora. Eso se acabó. Ahora viene una presencia firme, una presencia de poder en todos los escenarios. Esto no solamente para Venezuela, porque finalmente hay unas prioridades concretas. Una de las cuales es, por supuesto, la guerra en Ucrania, por un lado, pero luego está también el avance de China. Y yo creo que esa es una de las preocupaciones más importantes. Y luego el tema de Irán, toda la amenaza que representa, todo el tema de los ataques, a lo cual, por cierto, está conectado a Venezuela, ¿no? Entonces, y Venezuela, por supuesto, en América Latina es considerada la mayor amenaza por el tema de la presencia de los carteles, el tráfico de drogas, las relaciones con grupos populares jamás en Venezuela. Y luego la utilización de Rusia, de Venezuela, como una especie de cabello de playa, con incluso nuevas instalaciones de espionaje, etcétera. Es decir, hay unos temas calientes que Marco Rubio está diciendo, vamos ahora a cambiar completamente la narrativa que había hasta ahora y vamos a proyectar la fuerza de Estados Unidos en el mundo. Y esto es una de las cosas significativas que naturalmente va a tener un impacto en Venezuela. Sí, yo diría que recuperar la fuerza, porque con respecto a Venezuela hubo total debilidad por parte del actual gobierno americano, ¿no? Sí. Ahora, hay que tomar en cuenta que esta, digamos, esta posición de fuerza es más que todo una posición de firmeza, ¿no? Yo diría como de, si te vas a meter con Estados Unidos, piénsalo dos veces, ¿no? Pero al mismo tiempo, no necesariamente se refiere a la fuerza militar. No. Y esto es importante, y esto es una de las cosas justamente que vamos a ver esa definición más adelante, pero el tema de transmitir una fuerza al mismo tiempo va en contraposición o a contrapelo de esa otra intención que tiene Trump de no iniciar guerras en el mundo durante su mandato. Es decir, él se preció durante la campaña que había sido el único gobierno que no inició durante los cuatro años que estuvo en el primer gobierno una guerra internacional, sino que, al contrario, apagó muchos fegos y yo creo que es una de las cosas. O sea, porque lo que está buscando Trump es básicamente reforzar lo que, arreglar las cosas internas, digamos, ¿no? O sea, todo el énfasis de la administración va a ser de reposicionar, ¿no? Reestructura, como hemos visto ahora con este nuevo departamento de, que va a reorganizar la burocracia encabezada por Elon Musk. Es decir, hay un interés más importante, pero al mismo tiempo hay un claro entendimiento de que las fuerzas externas que están actuando, por ejemplo, en el caso de China fundamentalmente, están afectando también la posición de Estados Unidos, los intereses de Estados Unidos como los quiere promover Trump y esto naturalmente forma parte de las agendas principales. Yo creo que en la medida en que los temas de Venezuela se alineen, ¿no? O mejor dicho, las amenazas que representa Venezuela se alineen dentro de esas targets, de esos objetivos de la política exterior de Estados Unidos ahora en la administración Trump, en esa medida Venezuela va a ser relevante y va a ser, digamos, un problema que quizá muchas de las autoridades y en Estados Unidos el gobierno de Trump va a tratar de resolver porque es parte del problema que ellos quieran. ¿Cómo lo resuelve, Castro? ¿Cómo se resuelve eso? Porque sabemos que Donald Trump en su administración inicial y lo ratificó además Biden que Venezuela, el régimen de Venezuela es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Eso está desde que entró Trump incluso antes. Pero ¿cómo se resuelve? Hubo una elección, no quieren entregar el poder. ¿Cuáles serían las vías que ustedes que pudieran? ¿Cómo sería la presión? Ya se hablan de nuevas sanciones, además de las últimas dieciséis que ocurrieron, sanciones a particulares, los testaferros. Había hablado Anthony Blinken de dos mil, ¿te acuerdas? Dos mil y tanto, en la última que tenemos dos mil nuevas personas pendientes para aplicarle sanciones de los que operan con el chavismo. ¿Cómo serían las vías esas para presionar a la salida del poder de Maduro que se robó las elecciones? Mira, yo creo que van a venir definitivamente nuevas sanciones. Hay una propuesta que en estos tiempos finales de la administración Biden puedan aplicarse o puedan anunciarse nuevas sanciones, digamos selectivas, contra personas concretas, sobre todo militares y civiles que están participando, posiblemente empresarios privados que están ayudando al régimen. Pero al mismo tiempo, aparte de las sanciones que también pudieran incrementarse de la segunda administración de Trump, hay otra cantidad de elementos, por ejemplo, el tema de la lucha contra el narcotráfico. Hay un plan que me parece, la verdad, bastante, no solo ambicioso, sino muy agresivo, que el propio Trump planteó para combatir los carteles en América Latina. Y como sabemos, el propio Departamento de Justicia calificó a Venezuela como, mejor dicho, acusó a Maduro y a otras personas de ser miembros y cabezas de un cartel poderoso, cartel de los sobres, que además fue diseñado como una estrategia a Estados Unidos. Es decir, esto es una acusación del Departamento de Justicia del 2020. William Barr en ese momento era el fiscal general de Trump. Y esa acusación continúa. Es decir, de modo que aquí pudiera haber también un tipo de ofensiva que ya no va a depender únicamente del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa y posiblemente de otras agencias federales que están implicadas en la lucha contra el crimen en América Latina y en Venezuela concretamente. Y luego hay una cantidad de presiones que Estados Unidos puede establecer de otros países vecinos, etcétera. O sea, puede ocurrir como un acorralamiento. Y toda esta presión puede terminar resquebrajando la coalición. Los cambios pueden venir incluso primero desde adentro, porque hay, como sabemos, un gran descontento en las Fuerzas Armadas. El hecho de que Maduro no es legítimo, eso está causando problemas muy serios. Hay una estrecha persecución y vigilancia dentro del sector militar por temor a que la gente se está volteando. Es decir, esto es una, digamos, una operación múltiple en la cual Estados Unidos va a jugar un papel fundamental, por supuesto, porque en medio de esto puede haber garantías, por ejemplo, para los militares si se alzan, puede haber estímulos para que esto pueda ocurrir. En este plan que les menciono de Trump contra los carteles de la droga se incluye el de especiales para operaciones encubiertas. Esto hay que verlo con mucha atención porque esto pudiera ser un camino que está haciendo colapsar el régimen en Venezuela. Sí, por cierto que Biden se va a reunir con Xi Jinping en Lima, una reunión previa a entregar el poder. Eso vamos a ver que se desprende de ese encuentro. Y como tú bien dices, los militares no solo se están abandonando desde hace rato en el pensamiento. De hecho, lo que tú dices, el acoso que hay y el temor y la persecución que hay dentro de los cuarteles es notorio. Ya lo conocemos. Es parte de lo que hemos estado hablando, ¿no? Por un lado eso, pero por otro lado tú ves constantemente los preparativos que ellos están haciendo porque ellos piensan que va a haber una invasión o una intervención militar de diferente tipo. Ellos están, o sea, el temor más grande que ellos tienen no tanto es, o sea, es la posibilidad, por supuesto, de una intervención militar o de una acción, pero al mismo tiempo que esa intervención se aline o digamos al revés, ¿no? Que estos sectores descontentos del sector militar terminen aliándose con estas acciones si se producen o cuando se producen. Y esto, por supuesto, va a generar una reacción en cadena que tiene esta gente. Es decir, esta gente ha estado organizando mecanismos de defensa, ha tratado de contratar otros combatientes distintos a la Fuerza Armada porque no confían en la Fuerza Armada, no saben qué puede pasar ahí. En el caso de que se produjo un ataque, no saben si, ellos no saben si van a defenderlo o al contrario, se le van a voltear, ¿no? Y han tratado de contratar guerrilleros lombianos, mercenarios de Guyana, por supuesto están las fuerzas cubanas, una fuerza importante que está en Fuerte Tiuna, está el apoyo ahora ruso que ellos quieren exhibir como una demostración de fuerza, cosa que se puede voltear, que puede indicarle a Estados Unidos que son aliados de un enemigo o, por ejemplo, la presencia también de también de las fuerzas de Hezbollah en Venezuela, que no solamente, digamos, conforman esta red de recolección de fondos para financiar al terrorismo en el Medio Oriente, también está posiblemente aportando combatientes para todo Caracas. Entonces, tú ves estos preparativos, es porque ellos esperan un escenario verdaderamente de gran conflictividad en la cual ellos tienen una, digamos, una gran posibilidad de ser barrido. Y por eso es que la llegada, la sola llegada de Trump ha provocado, ya ha comenzado a estremecer, digamos, estas cosas, porque ellos saben que lo que viene, digamos, no va a ser, no tiene nada que ver con lo que había hasta ahora. Y yo creo que figuras como Marco Rubio habría que ver exactamente cómo se va a instrumentalizar, pero quizás muchas de estas cosas se hagan, digamos, de manera encubierta, de modo que no sabríamos cómo se va a desarrollar. El régimen tampoco lo sabe y esa es una de las paranoias, digamos, es parte de lo que está alimentando esta paranoia del régimen. Y es un escenario completamente conflictivo, dificultades de grandes presiones, de ruptura y bueno, el tema es ver cómo se va a desarrollar esto día a día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.